Psicología del sufrimiento. Comenzamos este magnífico año 2022, que tendrá que ser el mejor de todos los años ya saliendo de esta pandemia, curiosamente con un tema que no se habla mucho, pero que tiene enorme importancia en psicología, que es el tema del sufrimiento, psicología del sufrimiento. Por eso, como es corriente, comienzo con una pregunta. Califica entre 0 y 10, siendo 0 nada, 10 máximo, tu nivel de sufrimientos, tensiones, malestares en general. Dedícale un minuto a esa primera tarea. El punto de partida para hablar de sufrimiento es que lo primero que hace cualquier niño, cualquier bebé, cuando nace al mundo es llorar, gritar, patalear, porque ha pasado un mundo maravilloso, que es el mundo de su madre, donde está protegido, está mimado, tiene temperatura constante, a tener que comenzar por sí mismo a respirar, a comer, a nutrirse, y todo eso implica sufrimiento. Dos estudios grandes del Instituto de la Soledad, con 1.300 jóvenes y con 900 adultos, llegan a una conclusión que es bastante impactante, y es que dos de cada tres jóvenes y adultos tienen presencia de sufrimiento, o alto sufrimiento, o muy alto. Este es un dato que hasta ahora hemos identificado y al cual dedicaremos todo este año para tratar de explicarlo. Lo claro es que hay un mecanismo muy poderoso que viene desde hace muchos siglos atrás, que le indica a los seres vivientes que hay tensiones, problemas, miedos, decepciones, y en el caso de los humanos muchísimo más, y que va a ser el productor de sufrimiento. Veremos que lo fundamental que uno puede hacer ante el sufrimiento son básicamente cuatro cosas. Primero, identificarlo, que no es sencillo. Segundo, examinar sus causas posibles. Tercero, diseñar soluciones ante esa tensión. Y cuarto, aplicarla, nada más. Pero lo único claro es que todos debemos ser expertos en sufrimiento.